Desde la Ciudad de México, escuchamos a Hamelit. Esta canción se llama Me enamoré de ti, en la voz de Tidi González. Autoría, Jorge Anaya. Porque tú eres bella, como una estrella, no pude evitarlo. Me enamoré de ti, eres luna y mi noche, eres mi sol de día. AmericaSono.com, a todo el mundo. Desde Guadalajara.